Hola, hola, buenas tardes, chicas. Bienvenidas sean todos ustedes. Yo soy Margarita Hernández. Permítanme un segundo para hacerles, compartirles la reunión el día de hoy, lo que vamos a ver. Y vamos a comenzar. Espérenme un segundito. Díganme, por favor, si me escuchan bien. Pueden prender sus audios, por favor. Si se escucha bien. Muchas gracias. Si te escuchas. Ok. Hola, hola, ¿cómo están? Me presento nuevamente. Yo soy Margarita Hernández. Soy originariamente de Los Muchísima Loa, México. Hola. Y un saludo a todas. Bienvenidas a esta capacitación. Y estoy nerviosa, les confieso. Pensé que iba a ser un poquito más tarde el día. La diferencia de horario es mucha. Y me fui mal con los horarios. Pero bueno, ya estamos aquí. Una disculpa a todas las que esperaron unos minutitos. Pero vamos a comenzar. Con respeto a todas las que ya están aquí, las que se van uniendo. Muchas gracias por llegar aquí. Un beso a todas. Gracias, Pam, por la invitación. Y cualquier duda que tengan, siéntense libres de hacerla. Y pues vamos. Vamos a comenzar. No te preocupes. Siempre los nervios te van a ganar, pero tú, fresca. Eso es otra. Es la primera vez que manejo Zoom. Así que vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver. Como toda una mexicana. Sí, la primera vez que... A ver, dime si ya se ve ahí. Ya ven mi pantalla. Ya se mira tu pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí. Ya se ve. Sí, muy bien. Muchas gracias, chicas. Muy bien, déjenme cierra un poquito acá los ruidos para que no nos distraigan más. Muy bien. Pues vamos a empezar con nuestro Power Hour de nuestro trabajo en equipo. De una vez más, bienvenidas todas, chicas. Y vamos a ver como punto número uno, interactuar con tus contactos de Facebook. Recuerden que es muy importante, ya nos ha dicho mucho Pam y las demás chicas, que es muy importante que nosotros estemos en contacto con nuestros contactos, con nuestras familias o amigos. Entonces, hay que tener muy en cuenta dar ese like o el me gusta o el me importa. Que para mí, cuando yo siento que una persona en lo particular ve una publicación mía y me pone, me importa o me encanta, siento que le está poniendo la atención, leyó el contenido. Entonces, yo les recomendaría que publicaran o reaccionaran, es la palabra, con un me encanta o con un me importa. O hasta un me asombra. Que también ellos se puedan decir, ay, ¿por qué puso me asombra? O ¿por qué me puso me entristece en su caso? Dependiendo del texto que puedan tener. Como en un punto número dos, vamos a mandar mensajes de cumpleaños, que eso también nos lo hizo en hincapié Pam en una capacitación. Recuerden buscar en nuestro Facebook. Y si no tienen, yo espero que todos ya tengan Facebook. Pero dejen en visto también cuando ustedes cumplen años. A lo mejor y no quieran poner la fecha del año en que nacieron, pero sí el día y el mes de su cumpleaños para que también sus contactos los tengan presentes, porque a ellos también les llegaría su alerta el día de su cumpleaños. Y ese también sería un punto clave para llegar a los contactos que a lo mejor no tenemos mucha comunicación. Y nosotros aquí, como dice, vamos a ir a la opción de cumpleaños en nuestro Facebook y enviar un mensaje de felicidades a todos los compañeros en su día. También Pam nos compartió un texto. Lo vamos a compartir nuevamente. Pam, si nos permite, compartirlo nuevamente en el grupo para las que son nuevas o no vieron en su momento ese mensaje, que lo puedan tener en su papelería de notas, en su aplicación, en su celular. Y solamente lo copian, lo pegan y le escriben su nombre. Recuerden, para mí también es muy importante dejarles un mensajito de recuerdo. Llegarles como en el recuerdo si es alguna amistad. Por ejemplo, decirles muy feliz cumpleaños, amiga. Recuerdo el último cumpleaños que pasamos juntos, que se nos cayó el pastel. No sé, alguna anécdota que hayas tenido con esa persona para que diga, ah, ok, se tomó el tiempo. Y me recuerda en ese momento muy personal y me tiene cariño. Entonces, es como una cercanía más personal a esa persona. Si no la conoces, si es nuevo contacto, pues simplemente copias y pegas el texto que vamos a compartir en el grupo. Y solamente la personalizas. Recuerda personalizarlo. ¿De acuerdo? Para que no vea que simplemente fue igual un copiar y pegar. Pam nos recomendaba en esta parte, me regreso, disculpen, en la parte del mensaje de cumpleaños, que sea un mensaje personal por Messenger, Messenger Facebook. Pero también recomendaría que fuera en su muro, si es que lo permiten. Hay algunos que tienen configuraciones de cumpleaños. Pero, sí, dígame. Hola, ¿me tienen alguna pregunta? No sé quién habló. Bueno, ok, continuamos. Vamos a, como punto número tres, la publicación de interacción. Esa es una publicación que vamos a hacer en nuestro Facebook con alguna imagen o algún texto de interacción. Por ejemplo, te gusta el café, te gusta el té, te gusta el labial mate, te gusta el gloss, te gusta usar pestañas, no te gusta usar pestañas. O qué prefieres, o hasta lo mejor, podríamos utilizar para algún tipo de interacción, alguna canción que esté de moda, qué canción te gusta, esta, o te gusta, por ejemplo, J Balvin, o te gusta Daddy Yankee. Y ahí métele ahora, le va a llamar la atención, y ahora métele cosas del producto. Si te gusta labiales mate, te gusta labiales gloss. Y en otra, como un tema, podría decirlo o aconsejarlo, yo lo hago así en mi Instagram. Un tema popular, por así decirlo. Y les meto en la siguiente publicación, porque a ellas les va a llamar la atención a decir qué viene después. Pongo ya la publicación del producto, o a lo mejor algún problema que pueda ser. O sea, tienes acné, sufres de acné, o sufres de labios rotos, preferentemente ahorita en el tiempo que está cambiando, en que es lluvioso, que es caluroso, y algunas partes frías, por ejemplo, donde yo estoy, hace bastante frío. Entonces, ahí vas a ver la interacción en tu zona, de tus contactos, qué es lo que te responden, qué es lo que les interesa, y conforme a ello, seguir haciendo más publicaciones. El número punto, el punto número cuatro, perdón, la publicación en las historias. Este es principalmente igual, en tanto Facebook como Instagram, se hacen historias y hay que aprovecharlas, porque a veces, principalmente en Facebook, me ha pasado que muchos de mis contactos no tienen a lo mejor una interacción cercana conmigo, pero sí logran ver mis historias, porque esas siempre van a aparecer en la parte superior de nuestra aplicación de Facebook. E igualmente, en Instagram, a lo que poco que yo he aprendido y les quiero compartir en este momento, es que es de preferencia, no dejen pasar más de tres horas en hacer una publicación en Instagram. En Facebook sí aparece y queda más permanente, pero en Instagram, por los algoritmos, es preferentemente cada tres horas, no más, para que vuelvas a hacer la publicación y que tu historia vaya al inicio. ¿Por qué? Porque conforme pasa el tiempo, las demás personas que tú tengas en Instagram van a ir subiendo sus historias y tu historia va a quedar al final. O sea, tu historia se va recorriendo. Y también, conforme ellos vayan haciendo la interacción contigo en Instagram, pueda aparecer más al inicio y eso te va a ayudar a ti a conocer más, a saber también. Es muy importante revisar quiénes vieron tus historias, ver si son personas frecuentes. Igual aprovecha y mándale un mensajito, diga hola, ¿cómo estás? Mira, vi que te interesó este producto en la encuesta, de que te gustan los labiales mate. Mira, yo te recomiendo este labial que a mí me ha gustado mucho. Si te interesas, tú eres tus órdenes y hasta ahí podrías dejar la conversación y ofrecer esta parte del servicio. Es muy importante, como dice aquí, poner tu música, las encuestas de preguntas. Hay muchas, muchas partes. No sé si se puede hacer de una vez, pero si no, en otra ocasión lo hacemos. En otra ocasión lo hacemos, cómo ponerlas. La música ya lo hizo Pam en una de las capacitaciones, pero es muy fácil. Yo les digo a las chicas, no tengan miedo de picarle. Ustedes pícanle, píquenle. Y si no les gusta, simplemente ahí está la X para eliminar y también para eliminar publicación. No se preocupen por eso. Uno poco a poco va a ir conociendo todas las estrategias de etiquetar, de agregar más imágenes, de agregar GIF, que son los monitos que se mueven. Ir conociendo los términos también, tanto de Instagram como en Facebook, que también en Facebook puedes colocar música. Otra cosa muy importante, si ustedes tienen una página de Instagram con Facebook, las pueden, ¿cómo se llama? interrelacionar, interrelacional, no sé cómo se dice la palabra, que estén conectadas, es la palabra que estén conectadas, que cuando tú subas una historia en Instagram, automáticamente se publica en Facebook. Entonces, así, de esta manera, tú te ahorras, digamos, tiempo para hacer dos publicaciones, en vez de ir a tu Facebook y volver a hacer una historia, interrelacionalas, enlázalas tu Facebook con tu Instagram o tu página de Facebook. Yo las tengo enlazadas con mis páginas y se hace automáticamente, se suben y también te das cuenta de cuáles son las personas que van directamente a tu Facebook y a lo mejor puedes hacer una historia. Les recuerdo que estamos en nuestra página de Instagram y si quieren conocer más, tenemos nuestro IGTV o nuestro Reel y los mandas, si están en Facebook, los mandas automáticamente a tu Instagram. Como punto número cinco, agregarnos a grupos en Facebook. Nos recomiendan que nos agreguemos a tres grupos de Estados Unidos, tres grupos de México y tres grupos de Canadá para expandirnos y crecer en otras ciudades. Aquí yo les recomiendo como experiencia que ustedes lean las reglas. Lean las reglas de cada grupo porque también pueden bloquearnos, pueden reportarnos y hacernos caer nuestras páginas. En su caso, hacen publicaciones desde sus páginas. Igual nos pueden reportar desde nuestra página del perfil. Entonces, tengan mucho cuidado, lean las reglas. Y sería un grupo. Ustedes ven que eliminan su publicación. De manera personal, les recomiendo que salgan de ese grupo porque ya evidentemente se ve que hay un administrador que está checando y está atento a las publicaciones. Y salgan, por favor, hay una disculpa, y salgan, por favor, de esos grupos y busquen más en donde sí les permitan compartir. Como punto número seis, vamos a agregar personas nuevas. Vamos a integrar a los grupos que nos unimos o de los mismos grupos que nos unimos y agregar a personas o páginas de nuestro mismo interés, maquillaje, skin care, y vamos a agregar de diez personas por día. A lo mejor podríamos aprovechar a la persona que publicó, a la chica de, en mi caso, a mis chicas de las uñas, que yo estoy en el área también de las uñas, y la invito en mi Facebook a la agrego, hola, ¿cómo estás? Me gustó tu diseño como una primera interacción. Saber con las palabras correctas de saludar primeramente porque yo siento que yo soy de las personas que si en cuanto me mandan un mensaje, hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es el producto? Yo los, no me interesa hablar con ellos porque hay que aprender a interactuar sin venderles. Eso les dejo como una recomendación, interactuar primero sobre los intereses de esas personas o a lo mejor sobre su negocio, si es a lo mejor una barbería. Este, al chico, hola, chico, me ha gustado tus trabajos, qué tan lindoso eres, te voy a recomendar con mis amigos, podría ser un primer acercamiento y conforme van pasando los días, esta persona puede ir viendo tus publicaciones de los productos, en este caso los productos de hombre, si fuese algún dueño de alguna barbería y así lo empiezas a enganchar. Recuerden, este, buscar ese punto de comienzo del diálogo con las personas que vayan agregando, no simplemente las agreguen por agregar, hay que también tener esta interacción. Punto número siete, publicación para prospectos. Vamos a ingresar a los grupos que nos unimos y vamos a realizar una publicación por grupo. Lo mismo que se mencionó anteriormente, este, podemos estar en nuestra página de Facebook o nuestro perfil personal, hacer una publicación del producto Farmacy, en este caso, y este, por ejemplo, tenemos, volvemos a lo que las uñas, recuerda que si tú eres una chica atrevida, este, o introvertida, te gustan los colores rosas nude, tengo para ti la solución perfecta, son esos colores de la colección nude, de Farmacy, este, mayores informes y, este, ponen ahí sus datos. También es muy importante que tengan su link de WhatsApp directo de un mensaje personal, eso también les recomiendo que me ha funcionado y para que la persona, pues simplemente le da un clic y lo manda directamente a mandarle su mensaje a ustedes, tanto en su página de Facebook o en su WhatsApp. Muy bien, el punto número 8, o tips para páginas, para hacer crecer tu página, vamos a reunirnos a grupos de Sígueme y Te Sigo. En estos grupos interactúan colocando sus páginas de Facebook, dándole likes y así tendrán más seguidores, seguidores por todo el mundo. Esto es muy, me llamó mucho la atención cuando vi este punto número 8, porque, sí es verdad, pero, así como ustedes piden el like, también ustedes cumplan. Yo les recomiendo que hagan captura de pantalla de la persona a la que le estás apoyando y le menciones, aquí está mi like, espero tu apoyo. Muchas gracias por tu apoyo, por ejemplo. Y, este, para que esta persona vea que tú eres una persona seria, en punto número 1, que el punto número 2 es que estás interesado en crecer y que de esta manera va a tener tu apoyo. Porque también he visto muchos que, muchas páginas que tienen muchísimos likes, muchísimos seguidores, este, y es muy diferente. Ese es otro punto que se me vino ahorita a la mente. Hay muchas personas que le dan seguir, pero no les dan like hablando de páginas, páginas de Facebook. Entonces, a veces, a mí me pasa en mi página que tengo más seguidores que likes en mi página, pero, de igual manera, los seguidores, tienen, no les llegan casi muchas notificaciones. Entonces, hay que decir que sean likes para que eso también nos pueda ayudar. Aunque, yo he visto muchas páginas que son muy buenas y tienen muy pocos likes. Entonces, les recomiendo que por lo menos tengan unas seis o siete publicaciones previas ya en sus páginas. si es que son nuevas, no pidan no pidan like cuando su página está en cero. Como decimos en Sinaloa, que esté Vichy. O sea, que no tenga nada. Hay que hacer publicaciones, quizás prepararte unos dos días antes y en cada día unas seis publicaciones cada dos horas, por ejemplo, que también se pueden programar, chicas. No necesariamente uno tiene que estar ahí, ya son dos horas y corro a mi Facebook. Hay una aplicación igual de Facebook en páginas que nos permite programar las publicaciones y a lo mejor en la noche dedícate una media hora en hacer las publicaciones y ahí pones la fecha, el día y la hora en que quieres que se haga la publicación y para que cuando las personas entren a tu página vean que ya tienes contenido, vean que ya tienes imágenes, que tienes videos, que tienes reels y pues si te animas igual sería muy importante los live, por lo menos que sea un live cortito o un live de bienvenida, es simplemente pues algunas ideas que les puedo compartir y como punto número nueve pues vamos a editar el coco de muchas. Vamos a escoger una foto, un video corto, vamos a usar la aplicación por día para aprender a editar, hay muchísimos, muchísimos editores que a lo largo de, yo llevo ya unos cuatro años editando videos, editando fotos porque soy maquillista y escultura de uñas y maestra, entonces este, he conocido muchas, muchas aplicaciones y de las que más me han gustado se llaman KineMaster, este, Picards y muchas más, este, si nos permite este, Pam, este, igual les mando captura de las aplicaciones que yo utilizo, yo, este, prefiero las aplicaciones que sean fáciles, sin tanto rollo, ni que le picas allá, ya, entonces, soy, este, quizás, me siento muy, o sea, me, sí, quiero las cosas prácticas y rápidas, que no me quiten mucho tiempo, entonces, este, principalmente para la edición de fotografía, no se aprende de un día para otro, chicas, no se, no se me desesperen, igual, las, las fotos se pueden editar en Instagram, también puedes editar, podría decir, recambiarle el color y demás, pero, este, Picard es una de las aplicaciones más nobles que yo he conocido, que son fáciles, es simplemente leer, este, un ratito que tú te dediques en explorar, en explorar la aplicación, qué es lo que, qué hace esta aplicación, o cómo hace este, este diseño, por ejemplo, el diseño de dibujo, el diseño de estrella, el diseño de, de espacio, cómo se ve, hay que, hay que explorar, explorar las aplicaciones, no tengan miedo, y si no se sienten cómodas, pues, este, buscamos otras aplicaciones, hay muchísimas, y de tantas, a veces no sabemos ni cuáles utilizar, pero yo sí les recomiendo, por lo menos, que tengan el Picard, y, este, lo, lo conozcan, lo exploren, y hagan pruebas, que agreguen stickers, que agreguen, este, brillos, que hagan recortes, que sepan hacer stickers, son muchas, muchas cosas que se pueden hacer en esta aplicación, que también se las recomiendo, y en la parte de video, más que nada, yo hago, este, videos tutoriales, en Kinemaster, Kinemaster, es una aplicación gratis, aunque tiene, la prueba de agua, hay otras como, InShot, que también es muy buena, y esa se puede quitar, la marca de agua, ambas son muy buenas, ambas me gustan, y ambas también son muy nobles, y fáciles de utilizar, entonces, hay que, hay que explorar ambas, igual les mando, captura del, cómo las pueden encontrar, en, en las apps de aplicaciones, para que ustedes las busquen, y, y se animen, a hacer este, esta, esta, como se dice, esta exploración, déjenme regreso, a Zoom, y, tienen alguna duda, chicas, por favor, háganmela saber, en este momento, y, este, con gusto, las, las podría, ayudar en lo que pueda, los micrófonos, los pueden abrir, déjenme checo, si hay mensajes, feliz cumpleaños, Pamela, nos dicen, es su cumpleaños, es su cumpleaños, es su cumpleaños, muchas, muchas felicidades, no, era el mensaje, de cumpleaños, te acuerdas, que dijiste, que lo compartiera, entonces lo compartí, ah, ok, el mensaje, de cumpleaños, y yo, es su cumpleaños, ah, ok, ahí está, el mensaje, el cumpleaños, gracias, por compartirlo, muy bien, quienes más, muchas gracias, Juan, por, por escribirlo, este, a que me regreso, y, pues, esto sería, la hora de, pues, ni tan hora, creo que lo hice un poquito rápido, pero, pero espero que se haya, haya sido entendible, pero dejo todo de nuevo, en manos de Pam, por si alguien más tiene, alguna pregunta, puedan hacerla con confianza, chicas, muchas gracias, gracias, reina, gracias, de verdad, que lo hiciste, es excelente, no sabía que eras maquillista, guau, bueno, por tu foto, dije, mira, se maquilla súper bien, ya nos vas a dar, ya nos vas a dar clasecitas, cuando tengas ya todos los productos de Farmacy, para los siguientes entrenamientos, voy a, voy a estar contactándote, para que nos des unas clases, a todo el equipo de México, felicidades, mi reina, lo hiciste excelente, no se te notó absolutamente nada, de nervios, parecía súper profesional, en todos los medios sociales, en serio, hasta yo aprendí, creo que algunas cositas ahí, que dijiste, de los algoritmos, y todo eso, siempre uno aprende cosas nuevas, por eso es muy importante, siempre entrar a los entrenamientos, porque cada persona, tiene algo nuevo que enseñarte, así que, gracias mi reina, por aquí, están escribiendo las chicas, y dicen, a ver, ¿qué dice? Sí, mira, acá dicen que, yo he agregado a muchas personas, y me ha servido mucho, a integrar chicas nuevas, haciendo estos power hours, si es muy bueno, queremos clases de maquillaje, dice. Y otra cosa, déjame comentar, Pam, discúlpame, en el momento, de estar agregando personas, yo les recomiendo, que tengan mucho cuidado, que no sean 10 de un jalón, ahí pusimos 10 personas, a lo mejor, dos, si en la mañana, dos a mediodía, cuatro en la tarde, y otras dos en la noche, no sé, así, pausados, y tener mucho cuidado, igual de las personas, que agregamos, porque ya me ha pasado, que he perdido, tres Facebook, tres Facebook, y me ha pesado en el alma, este, durante todos estos años, ¿por qué? porque Facebook, a veces me manda una notificación, de, como que si yo, en verdad, conozco a esas personas, ¿no? por ejemplo, me pone, supongamos, a ti, Pam, este, te pone, este, conoces a Margarita, o este, Hernández, o Margarita Ovalle, y no pone mi foto de perfil, pone fotos, que yo he subido, a lo mejor, que ni me conoces, o a lo mejor, y en esa foto, no estoy yo, y te ponen varias opciones, esta es Margarita Ovalle, esta es Claudia Verónica, esta es Adriana Gastelum, entonces, este, no sabes ni cuál elegir, y dices, oh, por Dios, ¿quién es esta persona? Entonces, al darle click, pues te equivocas, de la persona, que elegiste, y Facebook, cerrará tu perfil, para siempre, entonces, tengan mucho cuidado, tengan en visto, este, las personas, de su perfil, conozcan un poquito, de sus fotos, por si llega el caso, de que Facebook, les pida esta, como esta clave de seguridad, puede decirse, para saber, que tú seas la persona, y que conozcas, a esas personas, la verdad, va a ser muy difícil, cuando lleguemos a, creo que el límite, son cinco mil, personas en Facebook, pero, este, va a ser muy difícil, esa parte, pero traten de, de tener mucho cuidado, en esa parte, este, de conocer bien, los perfiles, a lo mejor, y no estar agregando, que a veces nos mandan solicitudes, árabes, más de este tipo de personas, no, que sean personas reales, para que evitemos, esta, esta amonestación, por Facebook. Guau, excelente tip, gracias, gracias, Reina, chicas, tienen más preguntas, mira que, sabe muchísimo, de redes sociales, así que, hay que explotar a Margarita, todo su conocimiento, pregunten, chicas, Virginia, está levantando la mano, ok, a ver Virginia, déjenme, buenas tardes, buenas tardes, yo, 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 sí, yo, lo que tú estás diciendo, es verdad, porque yo, mandé preguntar, de un maquillaje, que yo usaba, en otra empresa, y la muchacha, me dijo, que si era nada más, para puro estar comparando precios, porque me vio, que yo ya soy, de lo de Farmacy, y yo le dije, que no, que a mí me interesaba, mi maquillaje, y ya no me contestó, y ya, ya no, me quiso vender, entonces, como ya estoy yo, en Farmacy, si se ponen a ver, de que tú, estás publicando, y todavía preguntas, de otro maquillaje, entonces, si se molesta la gente, y piensan, que estás haciendo trampa, en ese caso, yo te recomendaría, para conocer precios, de esos maquillajes, amiga, te recomendaría, busca páginas oficiales, a lo mejor, puedas encontrar, por ejemplo, vamos a hablar, de la marca, Medicaid, por ejemplo, Medicaid.com.mx, y, este, y puedas saber, ahí los precios, o hasta lo mejor, y puedas salir, a la, a donde sabes, que venden, y le dices, ay, mira, me gustaría, conocer el precio, de esta base, por ejemplo, alguna papelería, que venga, maquillaje, o, yo te recomendaría, estas tiendas, por ejemplo, grandes, como, no sé si, en donde estés, allá la tienda, de exótica, es una tienda, de muchos maquillajes, y ahí puedes darte tu cuenta, que es, este, por ejemplo, ese tipo de maquillajes, que no son, no son de muy alta gama, pero darte, darte un poquito, de, de ir conociendo, se dice, conocer el mercado, en este caso, nosotros conocer el mercado, todo lo que es, este, por catálogo, y quien vende por catálogo, pues muchísimas marcas, ¿no? Medicaid, Abón, este, Level, y demás, entonces, este, sería muy importante, esa parte, buscar las personas, que tengan establecimientos, y de ahí, buscarlos, o directamente, en una página web, para que así, evitemos este, este, como ese momento incómodo. Sí, sí, es cierto, muchas gracias. Para servirte. ¿Alguien más levantó la mano? Ve que no sé dónde, dónde se le ve acá. ¿Puedo hacer una pregunta? Ah, perdón, perdón. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hicieron una pregunta, ahí en el chat, que si, ¿cómo se enlaza? Instagram, con Facebook, ¿cómo se enlaza? Ah, ok, para enlazarse, es directamente desde Instagram, es en configuración, en otra, no sé si, Pam, podríamos hacer alguna otra, yo creo que otra capacitación, para específicamente, hablar sobre, entrelazarlos, tanto, para esta página, con Instagram, como página de Facebook, es este, bueno, es que si yo les digo así, va a ser muy, muy al aire, tendría que yo compartir a la mejor pantalla, irlo haciendo, este, paso por paso, juntas, todas, pero es directamente de Instagram, para que te mande la autorización, directamente en Facebook, y ya se, se hace, por ejemplo, las publicaciones, te pide hacer igual, publicaciones, de, de tu feed, es decir, tu, tu, ¿cómo se dice en español? Feed, tu perfil, no sé si sea perfil, y también historias, a mí solamente me gusta, tenerlas enlazadas, historias, porque, este, ya es diferente mi contenido, de mi feed, en Instagram, y mi Facebook, en mi Facebook, es más interacción, de un poquito más de live, pero, este, sí, con gusto les ayudamos, en, quizás en una, otra capacitación, de poderlo hacer, para yo hacer, a lo mejor lo podemos hacer, como, yo ya los tengo enlazados, pero podríamos hacer el ejemplo, de alguna compañera, o yo hacerme uno nuevo, para enseñarles, cómo, cómo hacer, pero es dito desde Instagram. Sí, sí, sí lo podemos hacer, este, vamos a coordinar, a ver, este, cómo lo cuadramos, en el calendario, que ya tenemos, para que las chicas, puedan tener toda esa información, también, aunque creo que también, se, se dijo, uno de los entrenamientos, cómo entrelazarlo, desde Instagram, para Facebook, también, pero, igual, se puede volver a hacer. Sí, yo creo que, sí, está en tu página de YouTube, este, igual lo podemos compartir, en el grupo, esa, ese entrenamiento, donde se nos dijo, no sé, no me acuerdo, si fuiste tú, creo que sí, fuiste tú, con la que nos dijo, también, cómo hacer las historias, en Instagram, y demás, para compartirlo, con las muchachas, en el grupo, y, pues, ahí, en la página, de YouTube, de Pam, pueden encontrar, muchas, bueno, todas las capacitaciones, que hemos tenido. Acá, voy a leer, un poquito el chat, dice, no se tomó, nada de nervios, hay, muchas gracias, Mari, dice, Ana, ahora es más fácil, esa parte, para recuperar, nuestras cuentas, ahora es solo, con número de teléfono, así es, ahora se puede hacer, como número de teléfono, pero, en mi parte, yo manejo, bueno, de principal, dos Facebook, un Facebook personal, y un Facebook profesional, entonces, igual ambas las manejo, de mi mismo número, de teléfono, pero de diferente, este, cuenta de, de correo electrónico, en aquel entonces, mi problema, fue que dejé, un solo Facebook, tanto, mis personas, cercanas, y lo profesional, y ahí, fue donde yo tuve, mi problema, de, de mis tres Facebook, cancelados, para interacción, en los grupos, cuál da más resultados, te refieres, a publicidad, a ver, puedes, especificar, un poquito más, tu pregunta, por favor, o si puedes, abrir el audio, o si puedes, abrir el audio, ok, sí, publicidad, para interactuar, más en los grupos, para mí, este, es como una, a lo que me ha resultado más, este, es, como darles, una solución, a algún problema, y poner, no poner tanto texto, en la descripción, simplemente poner, este, estamos en todo México, por ejemplo, y, este, tus datos, o que la imagen, pueda tener tus datos, también es muy importante, este, que tenga tu nombre, que esté, digamos, como tu sello personal, para que la gente, cuando vea esa imagen, sepa que eres tú, por ejemplo, este, que diga, Patricia Pérez, y tu, y tu, tu número de celular, tu página de Facebook, o tu Facebook personal, también es muy importante, esa es la parte de la edición, poner un logotipo de WhatsApp, un logotipo de Facebook, para que no escribas la palabra Facebook, o escribas la palabra WhatsApp, o simplemente poner, envíame mensaje, y tu nombre, tu teléfono, y tu página, para mí, es lo más, lo más esencial, y lo que atrape, lo que atrape más a la persona, pues es, es alguna solución, por ejemplo, la caída de cabello, y tienes mucha caída de cabello, tengo para ti, el champú de ajo, por ejemplo, es lo que se me pueda venir a la mente, y, este, a lo mejor una, una monita, que tenga así con su mano, hay muchas imágenes, lo puedes buscar en Pinterest, en Google, hay que investigar, en este tipo de páginas, que nos dan muchas, muchas imágenes, hay otras páginas, y si permíteme Virginia, para ahorita, si es tú, cuando termine, abres tu micrófono, por favor, y, este, de esta manera, haces tu publicación, este, si es directamente de tu página personal de Facebook, te recomiendo, en la parte de privacidad, que sea pública, porque si solamente tienes, en esta parte de publicidad, que diga amigos, solamente, se va a ver la publicidad, en tus amigos, y aunque tú la publiques, en otro grupo, esa publicidad, no se va a ver, entonces, tengan mucho cuidado, en esta parte, donde dice privacidad, que sea público, sale un mundo, un mundito pequeño, y, este, ya desde ahí, tú puedes hacer, compartir, si es directamente de una página, que tú tengas, por ejemplo, este, no sé, que se llama, Amor Pharmacy, por ejemplo, este, ya ahí, se sube automáticamente público, no hay ningún problema, pero si lo haces directamente, desde tu perfil personal, de Facebook, que la publicación, esté pública, ahora sí, este, ahora sí, Virginia, ah, gracias, yo te iba a comentar, o sea, yo he aceptado, a muchachas, que son de Pharmacy, o sea, me mandan la solicitud, y yo las salmito, pero lo que no me gusta, es que, me mandan solicitudes, hombres, y me meto, y son de amigos, de esas personas, que me mandan solicitud, y yo, pues, lo rechazo, entonces, eso sí, no me gusta a mí, por eso, de que yo acepte a alguien, ya me, me la pienso, porque la verdad, o sea, me meto para ver lo que tú dices, su historial, a ver qué es, o qué, qué vende, o qué es, y de hecho, yo, hombre, ya no acepto, pero yo nomás me meto para ver, y vienen de las mismas, que estamos en Pharmacy, son amigas de ellas, y me mandan solicitudes, y eso sí no me gusta, eso es lo que iba a comentar. Sí, muchas gracias, Virginia, sí, sí me ha pasado también, que, este, por ejemplo, a mí me han querido agregar, este, chicas directamente desde Turquía, entonces, este, y me escriben en turco, o no sé si le dice en turco, este, pero, este, y después veo que, te dice, amigo en común, y sabes que es esa persona que acabas de agregar, ¿no? Porque, ¿por qué pasa esto? A veces, Facebook, este, notifica, no sé cómo, específicamente es el algoritmo de Facebook, pero, este, se dan cuenta, no sé cómo, pero se da cuenta esta gente, y si dices, preferentemente son hombres, lo que yo les decía, son, este, árabes, o de allá, entonces, este, simplemente soluciones, eliminar, este, y también, tener mucho cuidado, porque también, ya me ha pasado, estoy repitiendo mucho también, discúlpenme, este, mensajes, este, que se meten otras personas a promocionar sus productos en mis grupos de información, entonces, tenga mucho cuidado, hay que estar atentos a esos grupos personales de Facebook, porque de repente ves un mensaje, aprovecha, crédito de 40 mil pesos, y tú así, ¿quién es esta persona, no? Y acabas de ver que se metió a tu grupo, por un enlace, que tú pusiste en tu página, en el caso yo, eso es lo que hago, para que la gente, no guarde mi número, y después me busquen en WhatsApp, y se pase todos esos datos, y vaya directamente a pedirme informes, entonces, solamente hay que tener cuidado, de esa parte, pues, este, si no quisieras que nadie te agregara, tendrías que quitar, la, la configuración, donde dice, que solamente amigos, este, o amigos de amigos, pero eso te va a quitar, la posibilidad, de que más gente te vea, o más gente te pueda contactar, porque cuando quitas esa opción, a veces también te quitan la opción, de mandar mensaje personal, entonces, creo que nada más sería, pues, eliminarlo, y si en su caso, te llega a mandar un mensaje ofensivo, sí, ofensivo, de cualquier índole, bloquearlo, esa sería la otra solución. Muchas gracias, eso es lo que hago, muchas gracias. Para servirte. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Gracias a ti, Adri. Creo que ya no hay más dudas, Pam, este, te cedo, de nuevo, la reunión, muchas gracias a todas, chicas, gracias por su tiempo, por dedicarme, este ratito de su vida, les dejo la bendición, de Dios Padre, para ustedes, y sus familias, éxito en sus negocios, y a seguir adelante. Amén, muchas gracias, mi reina, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí, compartiendo todos tus conocimientos, chicas, espero que, que hayan podido aprender, este, un poco más, verdad, con todos los conocimientos de Margarita, y nada, hay que seguir poniendo en práctica, todo lo que nos han enseñado el día de hoy, todos los días, ok, porque eso es muy importante para tu crecimiento, para que puedas prospectar más personas, para que puedas conocer más personas, y que más personas conozcan, todo lo que tú estás haciendo, sobre tu negocio también, ok, es muy importante eso, gracias, mi reina, nuevamente, no me voy a cansar de agradecerte, gracias, 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 y nada, chicos, nos vemos en el siguiente entrenamiento, cuídense mucho, bendiciones para todos, bye, bye, buenas noches a todos, gracias, 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 Gracias.